Hola, buenos días. Desde Lima, Perú. Abril del 2013. Este mes queremos hablarles de algo muy importante, que es la atención a nuestros líderes. Justamente en el mes de febrero, en el Perú, tuvimos problemas con un sistema de planillas nuevo que quisimos innovar y no nos fue muy bien. Y gracias a la comunicación permanente que tenemos con nuestros trabajadores, se logró ir solucionando los problemas poco a poco y nunca se perdió el contacto. Tanto en el Perú como en Ecuador, necesitamos que nuestra gente esté contactada. Tenemos todas las herramientas, habidas y por haber, vigentes hoy en nuestra empresa. Tal es como el Twitter. Muchos de ustedes me siguen a mí en el Twitter y todos los días estamos dando mensajes. Tenemos el Facebook de la página de Liderman. Tenemos el Lidernet, que es este programa. Tenemos nuestro programa de radio en vivo, los domingos, la hora del Liderman para el mundo. Y tenemos la hora del Vigilante Peruano. Entonces hay una serie de plataformas y herramientas, como también todos ustedes tienen los celulares y los correos de todos los directivos de esta compañía. Y así como siempre los directivos estamos normalmente en las tardes de nuestras oficinas, esperándolos para atenderlos. Es decir, toda nuestra organización está a la disposición de ustedes. Y les quiero pedir en este mes de abril, tanto para Perú y Ecuador, que confíen en nosotros. Nosotros podemos fallar, somos una empresa grande, puede haber errores administrativos. Pero no se preocupen, confíen que siempre se los vamos a solucionar. Y para eso, búsquenos a través de todas esas herramientas que les estoy contando y nuestra gente, todo el equipo que nos acompaña atrás de planillas, de central de Liderman, de GTH, de administración, de operaciones, tiene la obligación de atenderlos con mucho cariño, con mucho cariño y a tiempo. Si eso no sucede, ya saben, tienen a los directivos para informarnos que no se está dando y quién no lo está cumpliendo, porque la cultura Liderman es una cultura a favor de nuestro hombre. Si nuestro hombre, el Liderman, hombre o mujer en Perú y Ecuador, está bien atendida, está tranquila, trabaja tranquila y de todas maneras va a dar un buen servicio, porque está contenta, está agradecida con su compañía y está comprometida. Y eso es el tema de este mes, es la atención a los Liderman, ratificar nuestro compromiso de todo nuestro equipo de atenderlos a ustedes, siempre, las 24 horas del día, sábados y domingos y feriados. Así que muchas gracias, sepan qué canales utilizar, no vengan todos de frente o de la dirección, traten de ir sobre los niveles superiores y si no caminan, se los puentean. Para eso estamos los líderes, para cuidar la cultura, para cuidarte a ti, Liderman, que tanto haces por nosotros. Muchas gracias, que tengan un lindo mes de abril, seguiremos trabajando.